Un cabezal con cama baja tipo plataforma es una de las herramientas más importantes que se utiliza al momento de trasladar maquinaria. El municipio de Archidón al no tener este vehículo lo alquilaba de manera particular, generando un gasto de alrededor de 40 mil dólares anuales, monto que actualmente se ahorrará con la adquisición de este nuevo tracto camión a diésel. Se ha invertido 160 mil dólares en la compra de este automotor. Adicionalmente, dos camionetas Chevrolet nuevas se suman a los vehículos con los que cuenta el personal que labora en la institución. Los funcionarios aseguran que esto permitirá llegar con mayor rapidez a los sectores más alejados del cantón para desarrollar obras. Los conductores serán capacitados sobre el uso del cabezal para garantizar su correcto funcionamiento. Los conductores serán capacitados sobre el trabajo que tienen que capacitar a los trabajadores que se han interesado en las intervenciones con los trabajadores, sobre hacer una selección o pruebas de actitud para elegir el personal y el personal y el vehículo de la institución. Con la bendición al personal y vehículos y el corte de la cinta, se realizó oficialmente la entrega de estas nuevas herramientas de trabajo que de inmediato entrarán en funcionamiento. Aliteve la Televisión Pública de Napo.